Pasamos a Siria. En el marco de las actividades de conmemoración del Día Mundial del Al-Qut, en este país se acogió este jueves múltiples eventos propios de la fecha en su capital, Damasco, y en la provincia costera de La Taqia. Veamos. Un saludo a nuestros hermanos acantonados en la mezquita Al-Aqsa. Es el título de la exposición que organizaron en Damasco artistas plásticos sirios y palestinos para conmemorar la fecha. Los participantes plasmaron en sus cuadros la firmeza y resistencia del pueblo palestino frente a la actual escalada agresiva israelí contra la sagrada mezquita Al-Aqsa y los fieles palestinos. Mi participación en esta exposición nace de mi respaldo incondicional a la lucha de nuestros hermanos en Palestina ocupada. Y mi cuadro encarna el gran sufrimiento que viven actualmente los palestinos en la mezquita Al-Aqsa, así como el dolor y la sangre derramada de los mártires caídos a causa de las prácticas criminales de los colonos y las tropas israelíes contra la mezquita Al-Aqsa y los fieles palestinos y todo el pueblo palestino. El arte figura entre las herramientas de lucha palestina en defensa del estatus histórico y legal de la sagrada ciudad de Al-Quds como su capital eterna. Los artistas afirman que sus obras complementan la batalla que libran sus hermanos contra el régimen de ocupación sionista en Palestina ocupada. Esta exposición refleja que el arte es una de las formas de resistencia a la ocupación, pues tanto los cuadros como las plumas de los artistas se complementan con el fusil, la piedra, el machete y el misil en la batalla que libramos contra el enemigo, que no se limita solo al aspecto militar, sino se extiende a nivel intelectual y cultural en la defensa de nuestros derechos históricos en Palestina, encabezadas por la bendita mezquita de Al-Aqsa. En paralelo, el Centro Cultural de Irán en Siria organizó en la ciudad costera siria de Latakia un carnaval infantil sirio-palestino que con un acto musical juvenil y una exposición de dibujos infantiles reflejó la continuidad de la lucha con las nuevas generaciones contra la ocupación israelí. Anunciamos en este día nuestra energética condena a los crímenes salvajes y las prácticas inhumanas que comete la entidad de ocupación sionista contra nuestros hermanos palestinos y contra nuestras entidades islámicas en la sagrada ciudad de Al-Quds y para asegurar determinación de seguir la lucha hasta la liberación de todos los territorios palestinos ocupados por mucho que sean los sacrificios que tengamos que ofrecer. Palestina es una tierra árabe que me concierna, está guardada en mi corazón y en mi alma y nuestro deber es defenderla y yo como niño sirio represento el pensamiento de todos los infantes sirios que se apega a la defensa de la causa palestina y de permanecer unidos con nuestros hermanos palestinos. Siria ratifica mediante estas actividades su firme apoyo a la justa causa palestina una postura que comparte con todos los pueblos libres del mundo que en el Día Mundial de Al-Quds se unen en rechazo a las políticas expansionistas del régimen de ocupación israelí contra la nación palestina. Hishamu Anus, Tele Sur, Damasco, Siria.